Que viene, 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 que viene Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código Masi Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos Hey, ¿Qué pasa Platonuki? Soy Masi, bienvenidos hoy a un nuevo video en el que chicos vamos a intentar trollear con una nueva trampa en Skyward Y bueno, para eso hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí con mi compañera Alex Pancracia ¿Qué pasa Alex Pancracia? ¿Cómo estás compañera? Ay, bueno chicos, a ver, para hacer esta trampa, vale, vamos a intentar hacer en este servidor una cosa un poco extraña, vale Y es que tenemos que entrar en un mapa en el cual la trampa va a funcionar sí o sí Y seguramente os vais a reír un montón, así que bueno, vamos a intentar encontrar el mapa Porque sabéis que en Hypixel, pues bueno, no podemos seleccionarlo, sino que entramos a uno totalmente aleatorio Con lo cual vamos a tardar un poquito, así que nada, primero, vale, me gustaría que dejarais un likecito para apoyar este video Que miradais el culito de Alex, ahí está, moviendo el culo, making ahí de Bunga Bunga with the ass Y también que os suscribirais al canal, tanto el mío de Masi como el de Pancracia, que lo tenéis abajo en la descripción Y bueno, no os dejo con más espera, vamos con el video de hoy, go Bueno chicos, después de 15 minutos buscando partida, por fin hemos encontrado el mapa indicado para hacer esta trolledad Y no solo eso, sino que básicamente hemos estado perdiendo esos 15 minutos Porque chicos, debajo del cartel, vale, de entrar a un mapa aleatorio Había un cartel que decía, entra al mapa que tú quieras, MapSelector, vale Entonces, pues bueno, he estado ya ahí 15 minutos entrando en un mapa, saliéndome, entrando en otro, saliéndome Y así todo el rato, así que bueno, like por mi retraso, os dejo ahí permiso, vale Para que me insultéis en los comentarios llamándome bobo mierda y cosas así Y bueno, el mapa en el cual vamos a hacer la trolledad va a ser este Pancracia llamado Railroad, vale Y bueno, es el mapa de la trolledad básicamente porque aquí chicos tenemos una cosa muy especial Vamos a intentar tirar a ese hombre, vale, a tomar por saco, perfecto Es un mapa en el cual podemos trollear de esta forma, vale Atentos, vale, tenemos aquí, que qué, que qué Que te has caído compañero Que te has caído compañero, bueno, no pasa nada A ver, tú vas a ser aquí el que va a poner la voz de la risa, vale, en la trolledad Os voy a explicar en qué consiste esto, vale Lo que ocurre aquí es que tenemos cristales, vale, por todo el mapa Pero si yo los rompo, vale, va a haber zonas donde va a haber cristal Y zonas donde no va a haber cristal Entonces vamos a intentar, vale, llamar la atención de algún player Y hacer que ese jugador básicamente nos persiga, vale Bueno, esa no cuenta, vale, porque es que el tío se ha tirado directamente Ha hecho un zambullío ahí, vale Cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Básicamente hay que llamar la atención de la gente Y luego, pues eso, rezar para que cuele, tío Para que cuele y la gente, pues vaya, todo lanza a matarte Y no piense, pues eso, que va a haber aquí un sitio troleado Y te caes, o sea, básicamente Vale, Panky, también puede caber la posibilidad, amigo De que yo mismo me caiga porque soy mongolo O porque me empuje en una de dos Entonces vamos a rezar porque todo salga perfecto, compadero Eso nunca ha pasado, eso nunca ha pasado, vale Está, está todo calculado, compadero Vale, a ver, voy a, voy a quitarme la armadura, vale Voy a intentar llamar la atención de los jugadores que faltan Vale, 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 espérate, espérate Vale, 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 voy, 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 voy Vale, ahí va, ahí va, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Hola, compi, hola, compi Cuidado Me estoy perdiendo Tío, lo malo es que necesito bloques y no tengo, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Robo estos mismos, tío No, 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 me revienta Hostia, que hay le pisma Hola, que hace le pisma aquí de gamer En otro juego, tío Pero, tío Se acaba de caer Se ha caído por el hueco Bueno, chicos Podemos afirmar, vale Que esta troleada Es muy efectiva Porque es que, vamos Digo, Pancris, tío O sea, es que A lo mejor en todo el vídeo nos sale una vez Nos salen dos veces Tres O sea, no sé Pero, ¿cuántas veces nos ha salido gente ya así Motivada, tío? Que luego la tiramos, tío O sea, es que es muy efectivo esto O sea, ¿tú cómo lo ves, Pancris? Es súper divertido, compañero Es que no cuesta nada Es que no cuesta nada hacerlo Es una troleada fácil de hacer Es barata, ¿sabes? O sea, es que Cualquier persona, claro, claro O sea, esto es en plan de Aliexpress, ¿vale? Es barato, es bueno Es chino Pues sí, es chino, tío Pero da igual Claro, no te tarda en llegar, tío O sea, es la troleada perfecta, compañeros Vale Voy a irme ya aquí al centro Creo que ese de ahí es Pancrasio Sí, soy el de vez Es Pancrasio Así que yo me voy a la otra parte del mapa ¿Por qué? Porque así él prepara una parte Y luego yo preparo la otra Entonces, claro Estamos aquí bien organizaditos Pipipipá Nos troleamos Pipipipá Y ya está Para esto por aquí me va a querer Ahí está Me quieres disparar, primo Pero tú aquí no me vas a disparar Lo voy a preparar la troleada Pancris, tú estás vivo, ¿no? Es que es muy importante, ¿vale? Porque si Pancris se muere Él me puede hacer de GPS Y eso la verdad es que ayuda bastante Porque así me dicen No, te vienen por detrás Te vienen por delante Y claro, así yo ya lo sé Y no me muero, ¿no? Pero... Me estás matando más Y te va uno Vale, vale, vale Aquí, aquí Cuidado, este es el salto Este es el salto Cuidado, cuidado, cuidado Que se cae, que se cae, que se cae No, no se cae Lo has matado, lo has matado Vale, el otro, el otro, el otro El otro tampoco Tampoco se ha caído No, cuidado, cuidado, cuidado Pancris, cuidado, cuidado Ahí, vamos a decir, hombre Ahí está, cuidado Pancris, tengo que matar Pancris, lo siento Adiós, mi chichi Vale, cuidado, cuidado Vale, ahí voy, ahí voy Con cuidado Con cuidado Vale, ahí está Estoy salvado, estoy salvado Estoy salvado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que viene, que viene Que se cae, se cae, se cae No pero tío por qué no se cae tío llévalo a mi trampa corre la estoy llevando corre se va a caer vale 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 con cuidado con cuidado no que me matan estoy un grosso y medio corre masi corre 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 dios mio vale vale voy 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 cuidado 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 no este tío no se cae eh este tío no se cae eh vamos 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 me voy por aquí eh vale vale que se caiga que se caiga que se caiga que se caiga por culo ahí está ahí está he ganado he ganado me parto ahí está primo ahí está bueno pancracia osea en verdad ganar una partida así tío es lo mejor que hay porque si tu puedes ser el putama en pvp puedes hacer unos combos de la leche puedes matar a un team hacer la mejor partida de tu vida pero es que si haces una trampa tío y el tío se queda en plan what the fuck y tu empiezas a reirte tío es que quedas como el puto amo ¿sabes? osea quedas como el bicho ¿sabes? como Cristiano Ronaldo ahí ya está no 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 si trolleamos a alguien ahora le hacemos su bien pero en plan en la cara ¿sabes? en plan claro tío osea tu eres ese de ahí sí vale eres the best voy a intentar ahí está voy a llegar ahí perfecto vale 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 yo ya estoy en la parte esta del troleo voy a ver si puede colar esta vez ¿vale? voy a estar atento porque pancripos va a hacer también su troleadita y a ver a ver compadero osea es que pueden haber tantas combinaciones de esta troleada en plan pueden venir dos a la vez y caerse los dos puedo caerme yo a la vez que se cae el otro puedo ganar la partida cuando me caigo no sé pueden pasar tantas cosas osea tantas combinaciones tío que es que en una partida no se puede enseñar la troleada vale si lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo cuidado cuidado corre corre pancripis cuidado que te caes que te caes vale es hacker se acaba de caer se acaba de caer y otro tambien se han caido dos se han caido dos a la vez pancripis se han caido dos una era hacker tío la que te mato era hacker loco era hacker y se cayo claro tenia el aimbot pero no tenia el fly osea vaya level tío bueno a ver pancripis tienes que decirme si vienen o no vienen tío que es que ahora mismo estoy concentrado aquí quitando la zona tío osea han caido dos a la vez es que esto mola tío osea es que asi asi si tío asi si ah no no he hecho el su me he olvidado ahora lo hacemos ahora lo hacemos no tengo mas bloques vale no me voy a poner la pechera de hierro que tengo chicos mas que nada para que aparente vale que soy un pobre vale y que me pueden matar easy pisi hay uno en el ruedo hay uno en el ruedo lo veo lo veo lo veo donde esta donde esta donde esta donde esta el hombre vale ahi lo veo ahi lo veo vale vale que viene se ha caido se ha caido se ha caido tu trampa tío que cojones vamos chicos ahora si ahora si es la oportunidad hay que hacer que el tio se caiga hay que hacer que el tio maldita mente se caiga vale vamos a ver eh vamos a ver vamos a ver ahora 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 es el momento es el momento ya esta pancreas ya esta tío osea lo hemos visto todo en este video hemos tirado a camperos hemos tirado a hacker hemos tirado a gente random ya solo falta tío que me caiga yo en mi propio trampa ya para acabar sabes ah bueno tío pero no me recuerde eso bueno abajo en la descripcion vale tienes un enlace para pedirse nooo te imaginas en plan un formulario o algo asi no a ese punto no hemos llegado todavia no pancreas de momento de momento pero no descartamos en un futuro no se descarta nada bueno a ver chicos tambien recuerdo vale que podéis suscribiros al canal si no estais suscribios todavia vale y luego tambien que tenais el canal de pancreas abajo en la descripcion vale porque os podeis suscribir que tambien va a subir videos como este vale que estamos ahi grabando ultimamente bastantes cositas chachis y no se tio que es que que mola mucho tío este tipo de videos osea no se a mi me resulta muy gracioso tío hacer una trampa y es que mas cuando alguien cae tío es que cuando alguien cae es mejor osea es que te sientas ahi la que a puto amo sabes en plan ya esta lo he conseguido todo tete en esta vida a ver ese hombre de ahi va a caer tío ese es el tipico que cae el que esta aqui enfrente va a caer osea es que yo lo se tu lo sabes hay que ir al medio mira hola y todo el mundo lo sabe vale vale eres tu vale pues tira para otro lado tira para otro lado si tira para otro lado y voy a intentar llamar la atencion de este hombre de aqui vale copy copy mira mira lo voy a pegar eh tu eh tu pero hola adios adios eh venga voy a clima pero tio osea vale 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 aqui aqui hay uno aqui hay uno compañero 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 a ver a ver como como te lo comento yo como te lo comento pancreas puedes ir al centro y llamar la atencion de ese hombre o voy yo mira le llamo yo la atencion o que viene que viene que viene ah que viene me sigue me sigue me sigue se ha caido se ha caido se ha caido en tu trampa tio Se ha caído tu trampa, tío Qué cojones No sabía que había una, tío Menos mal que no me caí, ¿sabes? Mira, que se cae el otro ¿Cómo que ni yo? Ahí va, ahí va, ahí va Uy, uy, ese no se la come, eh Uy, ese viene a por mí, ese viene a por mí Ese va por ti ¿Necesitas ayuda? ¡No, se ha caído! ¿Se ha caído dónde? ¿En la trampa? En la trampa también, tío Pero esta trampa que... Que no, más sí ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Que no es una trampa? ¿Qué es un hueco? Que no es una trampa, que es del mapa, tío ¿Qué es un mapa? ¿Qué es un hueco? Es un hueco que tiene el mapa predeterminado ¡Ay! Así que nada, chicos Hasta que ha llegado este auténtico videazo Haciendo esta trampa Dejado con el señor Pancracio De verdad, Pancracio Muchísimas gracias por pasarte hoy aquí por el canal Tenéis su canal abajo en la descripción Suscribiros tanto a mi canal como al de él Si no estáis suscritos todavía Espero que te hagan muchísimo Este videazo de dejar como siempre un súper lexito Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta para los dukis! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!